Hola, bienvenidos a mi canal sin más de caso comercial de Thermomist Hoy vamos a preparar una receta que seguro que todos habéis ido a los típicos restaurantes americanos y cuando la habéis pedido habéis dicho, me encantaría saber hacerla Mirad, se llama costillas de cerdo con miel y mostaza y la vamos a hacer con patatas y todo es al estilo americano Vamos a hacer un plato super completo porque vamos a hacer en el vaso las costillas y en el recipiente de aroma las patatas Pues tienes el protagonista de las recetas, por supuesto las costillas de cerdo, no podrían ser otras que hay 1,2 kg y yo le he dicho a mi carnicero que me las parta en trozos de 4 o 5 cm Mirad como hay muchos ingredientes para no liarnos, os los voy a decir poquito a poco Tenemos protagonistas las patatas y las costillas Tenemos 600 gramos de patatas cortadas en tiritas finitas Después, ¿qué vamos a necesitar para hacer esa salsa para las patatas? Pues mira, lo tengo aquí, vamos a necesitar 50 gramos de cebolla 100 gramos de nata, que sea nata normal, la de cocinar, vale 100 gramos de mayonesa Una cucharadita, es decir, la cucharadita es la pequeña de ajo en polvo Y después vamos a necesitar una cucharada grande de zumo de limón Vale, y después para la salsa de las costillas vamos a necesitar 50 gramos de miel, que la tengo aquí 40 gramos de tomate concentrado 40 gramos de mostaza 40 gramos de salsa de soja 30 gramos de vinagre 4 ajitos, 4 dientes de ajo 3 gotas de tabasco, que yo ya se las he puesto al tomate concentrado Y vamos a necesitar una cucharadita de sal Y un poquito de pimienta Un par de pellizcos Lo que necesitaríamos después para las patatas, que las vamos a tener que meter en el horno Pues 200 gramos de queso rallado tipo 4 quesos Y 200 gramos de tiritas de bacon ahumado Vamos a empezar preparando la salsa para las patatas Vamos a echar la nata La mayonesa Aquí me vais a decir, marca, cera de gote Cada uno la que quiera, vale Esto sí que El ajo en polvo La cebollita Y el zumito de limón Echamos bien todo para abajo Y le vamos a poner 10 segunditos A velocidad 6 Ya lo tenemos Mirad, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un cuenco Lo vamos a tapar con film transparente y a la nevera, ¿vale? Porque ya tenemos lo que sería la salsa de las patatas Ya lo hemos metido en la nevera Y ahora vamos a preparar la salsa para nuestras costillas Mirad, vamos a empezar echando 50 gramos de miel Fenomenal Después tenemos nuestro tomate concentrado y las gotitas de tabasco Los dientes de ajo La soja El vinagre La mostaza Nos faltaría una cucharadita de sal Yo le pongo un poquito más Porque a mí me parece que se quedan un poquito insosas Y un par de repito de pimienta ¡Hala! 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 Mira, ahí oímos a mi nieta que dice que ha dado lo que estamos haciendo Bueno, salimos de aquí, que me entra la risa Y le vamos a poner 10 segunditos A ver, a ver, que me he pasado porque la estaba mirando A velocidad 6 Le vamos a callar Echamos todo para abajo ¡Mamá! 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 Y vamos a echar las costillas ¡Mamá! ¡Mamá! Lo voy a hacer así con la mano porque si no, no hay manera Vale, ya ponemos nuestra tapa Y ya tengo aquí preparadas mis patatas ¿Que por qué las tenía en agua? Mirad, las patatas siempre que las tengáis partidas y peladas Las tenéis que dejar en agua para que no se pongan feas Entonces, hemos puesto nuestras patatas en el recipiente Varoma Le vamos a poner la tapa y le vamos a poner Para que se vayan haciendo 35 minutos Varoma, acordaros para que se hagan las patatas Tenemos que poner Varoma y súper importante Acércate que lo vean Giro inverso Para que no se deshagan las costillas Y velocidad cuchara Y acaba de avisar Con mucho cuidadito Ya sabéis, para no quemarnos Comprobar siempre que las patatas estén hechas, ¿vale? De todas maneras, pensar que ahora en el horno se van a terminar de hacer Entonces, vamos a echar aquí nuestras patatas Con ayuda de una cucharita Vamos a ir echando las patatas Yo ya tengo el horno precalentado a 200 grados, ¿vale? Bueno, diréis, Mar, ¿qué hacéis la mariposa? Ya sabéis que yo siempre, cuando cargo mucho el Varoma Pongo la mariposa Porque así es la manera de que el vapor salga perfectamente Ahora, bueno, mirad como las patatas están perfectamente hechas Ahora vamos a echar nuestra salsa por encima Y ahora vamos a echar el bacon Y son las patatas americanas Esas que tomáis en todos esos restaurantes típicos americanos Y ahora vamos a echar el queso rallado Bueno, esto sí que es una bomba, no os lo voy a negar Pero bueno, oye Un día especial Igual que lo toméis en los restaurantes Vale, ya tendríamos preparado lo que son las patatas Ahora vamos a preparar en esta otra fuente Las costillas Bueno, mirad ¡Qué pintón tienen las costillas! Así con cuidadito que no me quiero quemar Y ahora ambas fuentes las voy a meter en el horno A 200 grados, ¿vale? Calor por arriba y abajo Y lo vamos a poner unos 15 minutos Bueno, lo acabo de sacar del horno Porque es que no sabéis lo que quema Bueno, no me digáis que no tiene un pintor Acércate si quieres para que lo vean Mirad, lo que voy a hacer es que a las costillas Le voy a poner un poquitín de sésamo tostado ¿Vale? Por encima Voy a preparar una ración para que lo veáis Bueno, mirad, mirad Cómo se ha fundido el queso Nuestro bacon con las patatas Mirad, mirad Hoy me encanta esta receta De verdad Esto lo que podéis hacer Los que digáis Oye, pues es que ese rato del horno Después me trastoca un poco ¿Sabéis lo que podéis hacer? Lo podéis tener todo preparado La receta hecha A falta de meterlo después en el horno Para el momento que vayáis a comer Voy a poner también aquí Unas costillitas De verdad Yo esta receta que la he hecho más veces Merece hacer las costillas Y es que se deshacen en la boca Bueno Este huesito lo vamos a quitar Fijaros si se deshace Que se ha quitado todo Y ya está Bueno Dice cómeme, cómeme La vamos a dejar aquí Hacer esta receta Merece la pena Bueno Espero que os haya gustado Dame un like Que sabéis que me hace muchísima Muchísima ilusión A cuidarse mucho Un besito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!